¿Qué es lo que se ha hecho en el Frente Amplio? Ahora hay 49 de un lado, 49 del otro y un 1 que se autoproclama prácticamente, aunque no lo diga implícitamente, como la vara de la justicia o el fiel de la balanza, como le quieran llamar. Y bueno, hay quienes adoptan esa postura y bueno, está todo el tema de lo que es la ética en cuanto a la conservación de las bancas o la no ética en la conservación de las bancas. Está en la Comisión de Partidos Políticos, en la Cámara de Senadores, en estudio, este tema, en análisis, este tema más que en estudio, porque es una reflexión que todos los partidos hacen. Acá, la primera división que se hace luego de una elección es de las bancas a los lemas, ¿no? Por supuesto que después la Corte Electoral proclama a las personas que ocupan las bancas dentro de los lemas. Y ese debate público no está laudado. En general, cuando sucede un hecho de estas características es cuando se pone sobre la mesa. Pero también ha habido otras movidas a nivel parlamentario, ¿no? Un partido que no se presentó a las elecciones pasadas, ahora se presentó ante la Corte Electoral, se registró. Y bueno, hay un senador y dos diputados de otros partidos que ahora forman parte del famoso partido de la gente. El partido del señor Novik, como se dijo en algún momento, una cosa rara pero que sucede porque las leyes así lo habilitan. Y también hay ahí un trasvasamiento, ¿no? Hay todo un debate que no estaría mal poder ponerlo sobre la mesa sin apasionamiento, pero que es si se está respetando o no la voluntad de la gente. Nosotros tenemos un sistema que tiene listas cerradas, o sea que nosotros no podemos elegir personas. Podemos elegir al presidente, al vicepresidente, esa fórmula, pero que va en una hoja que ya lleva una plancha de senadores y diputados y de la Junta Electoral también. Estamos respetando realmente la voluntad popular cuando nos vamos de Lima, cuando el voto es hacia el lema y el lema trae implícito también la candidatura de presidente. Es una pregunta nomás, que capaz que es una reflexión y queda en eso y seguimos como hasta ahora. Creo que los partidos políticos responden a una realidad y que los electores, además de juzgarnos cada 5 años, tienen derecho a que quienes son sus elegidos respondan por la elección que hicieron. Es todo un debate, pero a mí me gustaría darlo. ¿Cómo visualiza la próxima elección para el Frente Amplio? ¿Se habla de candidatos? ¿No se habla todavía? ¿Hay incertidumbre en ese sentido? Bueno, yo le voy a contestar, pero no porque me considere políticamente correcta, sino porque estoy convencida de que la respuesta que voy a dar en este momento, que faltan 3 años para que termine este periodo de gobierno, es que nosotros no podemos estar pensando, yo me niego a pensar ahora en candidaturas. Sí, por supuesto que pienso en el 2019. ¿Cómo no voy a pensar en el 2019 si tengo de ahora hasta el 2019 la obligación de cumplir con un programa que presenté a la gente? Por supuesto que pienso en el 2019. Pero a esta altura mi prioridad no son las candidaturas. Mi prioridad es seguir trabajando, es cumplir con un programa, lograr, como hablamos antes, esta mayoría que nos permita tener los instrumentos para poder ejercer el gobierno, o sea, las mayorías a nivel parlamentario, y tiempo habrá para hablar de candidaturas y para hablar de fórmulas. Yo sé que la oposición desde que el Frente volvió a ganar la elección por tercera vez, está en campaña electoral, es su derecho. Pero nosotros tenemos alguna que otra obligación más en este momento, que es gobernar. Así que, con la mirada en el 2019, pero pensando en ese 2019 en donde tendremos que terminar de cumplir con el programa que señalamos, en ir generando rumbo nuevo, a través de la elaboración de un nuevo programa y todo lo demás, me animo a decir que en el tiempo que se considere prudencial, me escucharán hablar de candidaturas también.